¿Qué es la institución educativa Olga Pereda Noriega? ¿Qué es la institución educativa que ya lleva muchos años y qué es lo que esperan de la próxima autoridad? Hola profesora Juana Serna. Buenas tardes con el público, los que sintonizan... Tele3. Yo solamente puedo informar lo que la directora titular de la institución educativa nos ha manifestado a todos los docentes. Ahora estoy dando esta pequeña entrevista. Soy la directora encargada, mientras dure las vacaciones, de la directora Soledad Amador Mendoza. Por lo cual, manifiesto lo que ella ha podido obtener información de PRONIED. Que es del 2021, este proceso de la institución terminó y no se admitió. Pero en el 2022 continúa en la etapa 3 este proceso del proyecto para PRONIED. Entonces estamos todavía vigentes, está en verde y se está esperando levantar las observaciones que faltan aún levantar, que son dos todavía. Y ahí estamos, en ese proceso, en esa etapa. Estamos prácticamente a cierre de año. Sí, claro, estamos a cierre de año y lo que se espera es pues que la empresa encargada de hacer el levantamiento de estas observaciones lo haya hecho de manera óptima para que pueda salir airoso de estas observaciones. Eso es lo que se espera. ¿Cuánto tiempo ha pasado y prácticamente no se avanzó porque se había quedado en la fase 3? Claro, debido a las observaciones que se hace, ya el director de la UGEL también tiene conocimiento y él muy bien ha dicho que las observaciones lo tiene que realizar la empresa a la cual ha recurrido el municipio de Santiago de Caos. Por lo tanto, es responsabilidad de la empresa y también hacerle seguimiento al alcalde de este trabajo que deben de hacer los profesionales que han sido contratados para tal fin. Bien, el alcalde en una entrevista manifestó que lamentaba por lo que se habría demolido sin de repente tener un expediente que pueda encaminar ante los entes gubernamentales. Claro, eso ya se ha sabido y bueno, esa es su opinión de él, lo que manifestó. Pero lo que se quiere aquí es buscar soluciones, no retroceder, sino buscar la solución a este problema que se viene llevando ya por varios años. Definitivamente. ¿La probabilidad es que quede ya para la próxima gestión? Bueno, eso solo Dios lo sabe, Dios determinará, pues, ¿no? Si es así la voluntad de Dios, así tendrá que ser. Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar, directora? Bueno, que al público de la comunidad de Cartabio, que la directora Soledad Mendoza está siempre a la expectativa de toda esta información que ella lo obtiene directamente de PRONIED a través del sistema de informática y estamos al pendiente de esta situación, ¿no? Entonces, este... Nada más el público, la comunidad, juzgará del trabajo que ha venido haciendo el alcalde, ¿no? Este... porque ha sido su responsabilidad, más que todo, de él. Y únicamente decirle a la comunidad cartabina que siga creyendo en nuestra institución educativa, que estamos al pendiente y creo que ya es tiempo de que se dé y así tiene que ser. Tenemos que tener confianza y seguridad que en algún momento se va a dar. Si no ha sido con esta gestión que está terminando, va a ser con la nueva gestión porque el virtual alcalde de Santiago de Cao está comprometido también con este proyecto.